Música Empezamos en esta hermosa tarde junto con el Guido que está correteando allá Y nuevamente el Juan aquí, Chico Fashion Así que... Hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches sean todos ustedes Hoy empezamos el evento de la hora destacada de Bullpix Tiene su Shiny por si acaso Pero hoy no vamos a ser solamente a la hora destacada Vamos a mezclar el día o la semana de la aventura Una aventura interesante Unos Pokémon de colección al cual vamos a justamente empezar ahora Si sabes Juan, ¿no? Estamos coleccionando ¡Madre mía, Juan! ¿Cómo es posible? ¡Hasta Juan se ha olvidado! Así que antes de continuar este video, te voy a decir ya primeramente Glikle al botón de me gusta, suscríbete, si no lo has hecho Compártelo en todas vuestras redes sociales Y en la descripción mi segundo canal, David Mailletón de Mailletón de Maravillas Así que vamos a lío Bueno Había estado grabando yo todo el empiezo del evento Van a disculpar Parecía que estaba grabando Supuestamente estaba grabando Y cuando me doy cuenta Todo lo que estaba hablando fue en vano amigos Disculpad Así que simplemente voy a tratar de Voy a mostrar el nada malo que tenemos acá Tenemos el mapa La aurora boreal Muy bonito acá El evento de los Bullpicks Maravilloso Giramos la Pokeparada que tenemos justamente acá Que es del evento de girar Pokeparadas O sea El evento de la semana de la aventura Ahí está De verdad Qué pena Qué pena Me apena Todo esto De todo lo que he estado hablando con ustedes Aquí yo Hablando al aire Prácticamente ¿Qué tenemos entonces? Aventura para todos Termina en un día y una hora Hay que dar vuelta Cinco fotodiscos En Pokeparadas Acabo de hacer toda la uno Porque pensé que estaba grabando Así que lo siento Caminar un kilómetro Hemos puesto un montón de huevitos Para crucionar Capturar 10 Pokémon Luego tenemos Lo que corresponde A la colección Colección de desafío Rise y Garra Hay que coleccionar Todos estos Pokémon Antes que se acabe El día y la hora Tenemos que La aventura de Domo y Helix Tenemos la aventura Tapa y Pluma Y tenemos Cráneo y Coraza Bien Nos vamos entonces a hacer Las misioncitas Que nos pide el jueguito Así que hay que buscar A estos Pokémon Tenemos acá Un Arqueoptero ¿Dónde rayos está esta cosa? Ah es en el estadio Está abajo Bueno Con los Bulpies Que tenemos alrededor Puede que no salga nada Así que Usaremos el incienso azul Para poder recorretear En esta hora destacada También que estamos De los Bulpies Todo esto de acá Hay para comprar De la tienda también Lo gratis A lo gratis Perfecto Ahora si Nos vamos entonces Caminando nosotros Mientras vamos Capturando unos cuantos Pokémon Recordad que nos pide Capturar 10 Y 10 Es lo que vamos A pues Capturar Si notamos algún Pokémon De la colección Nos va a saltar Acá en el mapa De que el animalito Se encuentra A nuestro alrededor Hay para hacer rutas Pero todavía Para nosotros No está activado Como ese Tomagi Donde ahí se ve Rutas cercanas Más abajo De haber otro icono Para que pueda decir De ahí Crear rutas No podemos crearlas Simplemente Tenemos esta vaina Que nos dice Que no hay Es una pena Que Nyan Dean Todavía no lo ha puesto En todos los dispositivos O mejor dicho En gran parte del mundo Para que podamos Nosotros crear Esa ruta Uy el Pokémon ha huido Se nos ha ido el animal Regresa amigo Regresa Bueno Vamos a poner entonces A usar el incienso azul Ya saben Como toda hora destacada El incienso azul Activado Para 15 minutos Pero ahí La grabación va a ser Como ya les dije La grabación va a estar mezclada Tanto hora destacada Como lo que corresponde A la semana De la aventura Aventurero soy Uy tenemos acá un montón De bullpicks Vamos a ver Si alguno de ellos Es shiny Vamos a hacer un shiny check Por si acaso No shiny Tenemos otro más acá No va a salir el shiny Y pues Girámosla Porque la verdad Que tenemos también Justamente No llegó acá arriba Ya llegaremos Ya llegaremos En el mismo momento Así que A corretear Y ahora Llegando acá Estamos aquí Vamos a ver en el mapa Si tenemos algún Pokémon Si tenemos acá ¿Dónde rayos Estás animal? Abajo ¿Cómo es posible Que te vayas abajo? Ay No importa Madre mía Tenía los bullpicks acá Se me acaban de ir A ver Necesito capturar Un último Pokémon Y de esta forma Yo no voy a poder avanzar nada O sea Entro yo justamente Para dar la captura Y que no avanza Mi avatar Animal avanza Avanza May Avanzate Avanzate No me bota nada Giramos la Poképarada Del Toro Apis Hasta ahora Me burlo De esa forma Como le he puesto El Toro Apis Solo a mí Se me ocurre Haber creado Una Poképarada Con el El Dios Apis No sé por qué rayos Todo por mirar Moisés Y los Diembandamientos Acá tenemos El último Bullpicks Maravilloso el animal A ver Sonríe animalito Justo viene una bolsa De las buenas Pero no importa Ahora sí Le damos la capturita A ver Bullpicks Antes de que te funda Esa bolsa Y te atrape Y luego termines Encarceladito ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es posible Que el animal este No quiera entrar? Entra bendito Bullpicks Entra tu Pokémon Uno Dos Y tres Ahora sí Lo tenemos Capturado Sí, sí, sí Diez capturas Completadas Y es Nuevo récord De altura Es un bullpick Grande Está bien Eso es Eso es bueno Eso es bueno Acá tenemos también El gimnasio Vamos a girar también La Poképarada De gimnasio Seguramente con esto Nos va a contar también Sí, 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 sí Cuatro Nos faltaría girar Unita más Recordad que cada cinco minutos La Poképarada se activa Ya que estamos acá arriba ¿Y qué tenemos alrededor? Tenemos una de la colección Y no puedo coleccionar Todavía Pero vamos a ver Lo que estamos ya avanzando Hay que Hay que completar El kilómetro Tenemos que completar El kilómetro Que justamente Nos ha pedido acá Nos ha pedido Corre Juan Corre Y una vez que completemos Yo creo que Igual se van a reventar Un montón de huevitos No Vito desgraciado Que te metes cuando salto Que te metes cuando salto Vito perro Ya Vamos a jugar con Vito un rato Vamos a revolcar al Vito Vito Vito, Vito Vito, no Vito desgraciado Te odio, Vito Te odio Aléjate 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 Me pareció un Vulpix De 0,3 mililitros Ey, mi chiquito Mira como yo le voy a cantar No, 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 no Vito, no ¿Qué? Me pareció un Vulpix Un Vulpix Chiquitito 0,3 mililitros Es saco chino Cómetelo No sirve No, récord de tamaño Encima Estás esperando acá Que Me acabo de bañar O sea Me puedo lavar la ropa Otra vez Sucio Tiene 3 kilos Qué malo No sirve Fúndetelo Ay, ay, ay Mientras tanto Yo voy esperando Que pasen los 5 benditos minutos ¿Qué hacemos entonces, Maggi? Yo creo que vamos reclamando Algunas recompensas Que tenemos justamente acá, ¿no? Por ejemplo Acá nos van a dar Para capturar un Pokémon En lo cual No tengo ni idea La vamos a tomar la cara Porque parada ¿Dónde está el Toro? ¡Oh, Piss! El Toro que se hace pis El Toro que se hace pis Pisa el Torito A ver ¿Qué nos regala acá? Creo que eran Amauras Creo que eran No me acuerdo ¡Sí! Amaura Y recordad que está activado Su versión Shiny Variocolor Una maravilla Vaya con el animalito este Amaura Tú sí que te ves guay A ver Te vamos a dar la captura No sé si nos aparezca Pero entre todas las colecciones Cada Pokémon que nos va a votar Va a ser Amaura Amauras por montón Eso pienso yo No me acuerdo Capturado el Amaura Y lo valoramos Para ver qué tan buena Habrá salido Y es la verdad Que este animal Solamente evoluciona Por la noche Como lo vemos ahorita Un cuello largo A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Algo más para reclamar? Nada Todo lo demás es Historia Si no completamos la colección Se nos va a ir el día Por completo Y la vamos A ver Tenemos evoluciones Ya Vamos a evolucionar Hay que evolucionar A esta cosa Luego a esta otra cosa Luego a esta Acá Evoluciones 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 Ya vamos entonces A ir completando Las evoluciones Ya que Estamos esperando Que la Poké Parada Se Se salga de acá A ver ¿Qué nos puede evolucionar? ¿Dónde está Esta cosa Para evolucionar? Uh ¿Verdad que me salió Un Shellgon Shiny? Y lo voy a evolucionar Uh Me faltan caramelos ¿Por qué? 42 ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? Nos pide 50 caramelitos Ya está Y con esto Vamos a completar Una de las misiones Que nos pide Aquel juego De evolucionar Y que forma Más elegante Camina De evolucionar A este lindo Y hermoso Pokémon Registro Creo que también Vamos a hacer Sí Qué bonito Te va a comer La cabecita Vamos con el registrito Qué hermoso Registro ¿Verdad? Una maravilla De animal Otra vez En fin Ya está ahí Ahora qué más Nos pedían ¿Cómo se puede poner? Pokémon fósiles Podría ser A ver Qué tenemos Por aquí Otro más Para capturar Digo Para evolucionar Es que no me acuerdo Sus nombres A ver Juan Tú Uy Espérate Está el agua Que para acá Ya Ya está aquí A ver ¿Cómo se llama Completamos Las 5? Y hay que continuar Con el recorrido Para poder hacer La A ver Juan Tú Dime ¿Cómo se llama Este animal? ¿Cuál? Este animal Este ¿Cómo se llama? ¿El chiquitito? Ah Anori Anori Yo no me acuerdo Si es el nombre Pero no sé cómo escribirlos A ver Vamos a poner acá A N O R I T Anori ¿No? Vamos con el Anori Anori Ahí está Vamos a evolucionar Acá el oscurito Ya está Con esto entonces Completamos Otra evolución Las demás Simplemente Solo van a ser Este Ya ustedes saben Va a ser Tratar de conseguir Cada una de las evoluciones Acá el Vito Feliz y tranquilo Pacientemente Vámonos Vito Vámonos Ahora si Nos regresamos Ya Vamos a nuestro lugar Y vamos completando Los desafíos De colección A ver ¿Cuál otro más tenemos? Este El cual sería ¿Cómo se llama? Este Este animalito A ver Vamos a ver Déjame ver La imagen Que no ¿Dónde me estoy yendo yo? A ver A ver A ver A ver A ver Esta planta ¿Cómo se llama la planta? ¿Lilip? 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 Ahí está Es que Me he dado que lo he traído a Juan Así puedo escribir los nombres Porque Yo no me acuerdo O sea Sí A ver Lilip Ahí está Acá tenemos El oscurito podría ser Sí ¿Por qué vendría? Para tener varios oscuritos Acá lo tenemos Acá Genial Con esto vamos completando Otro más del evento De la colección De verdad que es maravillosa La colección que nos dan acá Una maravilla Me encanta Me encanta Y de ahí vamos a bajar Al resto de las evoluciones A ver Vaya pero qué bonito Se ve el oscuro Gratilin Vaya Yo para darme los nombres De estos animales Algunos No me acuerdo Vamos entonces Con otro más Para buscar aquí Mientras ¿Qué hemos salido acá? A ver A ver Dijo un ciego Un ciego dijo A ver Primeramente Quiero reclamar la recompensa De la aventura La que nos va a dar acá Vamos a ver Qué Pokémon nos va a salir acá No tengo ni idea ¿Será otro Maura? Sería genial A ver Vamos a ver ¿Qué es una salentia? Oh madre mía Un yudude Qué feo animal Mentira Te quiero amiguito Te quiero Sonríe animalito Ahí con la fotito Qué genial se ve Qué bonito se ve El animal este Ahora vamos a proceder A su captura A ver Yudude Relaja animalito Ahí que le damos Una capturita Vamos A tu Pokéball Uno Dos Tres Listo Ya está Capturado Ha sido atrapado Lo valoramos Para ver Todo lo que está de misión Suelen ser algunos buenos Este es malo También Con maldad A ver Tenemos todavía los bullpits Podría ser shiny ¿Quién sabe? Podría ser A ver Y a ver Qué nos dice en el mapa No shiny el animal Así que no hay problema Y vamos con otra De las evoluciones A ver Juan Ayúdame Tú que lo sabes todo Tú que lo conoces todo Dime Cuál es ¿Cómo se llama este? Creo que era Omanai Ahí está Omanai Omanai Sí, 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 sí Este es Cauto No podía evolucionar esto No me acuerdo Ahí está Ahí está Por si acaso Nos lo vamos a capturar a este Creo que ya lo tengo capturado Creo que sí Pero igual por si acaso A ver A ver Ahí que se nos pone lenteja Madre mía Ahí con Con el Con el fuego Listo Ya está Ahora sí Va entrando entonces Ahí Viene un carro Juan Viene un carro Posa la pista Juan Muerte el vito Y eso Y el animal Ahora sí A ver Vamos a buscar a Omanai Aquí Sí, 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 sí Omanai Cito Oh my Oh my Oh my Oh my Oh my Evolucionemos este de nivel 88 Este de acá Y ya está Y con esto estaríamos completando Otra o más de la colección De evolución Porque De manera que seleccionar Las partes Tranquilas Del juego Se encuentran En el saborcito Del evento O sea Ir y coleccionar animal Ya está Omanai Ahí Evolucionado Vamos ahí Completando los desafíos A ver Juan Deleita tus ojos ¿Qué es esto? Un cránidos Un cránidos Creo que sí había Palocinar Sí, sí, sí había Palocinar cránidos Claro que sí A ver cránidos Relaja A ver Ahí Relájate animal Vamos Entra tu pokeball Uno Dos Tres No me acuerdo Si era del desafío De la colección O es que ya lo tenía Eh Sí, ya lo tenían Capturado Y vamos a dar la evolución A este que está Porque este es justamente El que nos pide Para la Lo que corresponde A la evolución Juan Juan Sube, sube Juan Chípate, chípate Trépate ahí Una jaladita Señor Por favor Va al centro Ha pasado una maquinaria Acá Esas que barren la calle Y estaba pidiendo Ahí que nos lleven Y vaya El registrito Sí, 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 sí Los fósiles Vienen a mí Vaya desafío De colección Completado O sea Acá Vaya A no De este ya no se habían pedido No me acuerdo Ah, sí, sí Hay que Hay que Hay que capturarlo También, verdad A ver Vito Sonría a la cámara Vito Ahí que nos sale El Vito feliz Ahí olfateando Las plantitas Es un Vito Olfateador Vamos Si es que no lo he Capturado Entonces Este también va a entrar En lo que corresponde Al desafío De la colección Estás coleccionado También, ¿no? Hermano No entra Juan Intenta Intenta Juan Ah, hay otra cosa No, no Me dijo que fuera abajo Ya pedían Felicidades Ah, ya Sí, normal Felicidades Vamos a ver Tenemos Bulpix por acá Tal vez alguno sale Shiny No Shiny Uh, vaya Se acabó el incienso azul ¿Verdad que había dejado El incienso azul? Me olvidé El pobre incienso azul Triste subir El incienso azul May, no nos atrapas May Relájense Relájense A ver, acá teníamos un Anoric Ahí está Es para la colección Vuelvo a decir Cuando está dentro De la colección Te sale ese ¿Cómo se llama esto, Juan? Medalla No, este Sí, sí, ¿no? Sí, símbolo Sí, es un Un broche Un broche Un broche Ahí está A ver Anoric debe estar por acá El animal este Diciéndonos May, péscame por favor Sí, claro Te quiero pescar Pero Apareceme animal Apareceme No Shiny Tenemos acá otro Ahí está Juan Jugando con el Vito Mira cómo se distrae Atácalo, Vito Atácalo A mí no A mí no, animal Este Vito desgraciado Oh, te odio, Vito Como mentira Vamos a llorar Animalito Bonito, lindo El Vito Ahí, acá está Sí, 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 sí A Nori Te vamos a dar la captura Ni que se me vaya El animal este Ah, es un PC 60 No pasa nada Entonces No hay problema Vamos a intentar Capturarle ahí A ver, Nori Relaja, animal Ahí Junto con el Vito Que está mirando Pacíficamente A un perro Que está por allá Uno Dos Tres Sí Otro más Del proceso Del desafío De la colección Qué guay Y de verdad Coleccionar acá Las medallitas Que nos salen De la colección Una maravilla Una maravilla Vamos trotando No sea chistoso Que te graban Él quiere que me ponga a trotar No, no No se puede No se puede Eclosión de huevo Más rato No Bien, a ver Vamos a ver Cómo vamos con el desafío De la colección Ya hemos completado Algunos que tenemos Justamente por aquí abajo Ya tenemos El Ray Cigarra Tenemos A ver, acá hay que conseguir Un Oman Ah Hay que evolucionar El cabutos ¿Ves? Aquí está Por algo lo hemos capturado Al animal este ¿Dónde estás? Aquí está Cabutito Cabutito Evolución El animalito Ya está Ahí le damos Bien Con evolución Otro más Entonces Que tenemos Para poder Le damos Igual que otra vez ¿Te acuerdas que viene Y después viene corriendo El animal? Es el mismo error La cometió Lo mismo El mismo error Bien Vaya cabutox Pero que guay Que bonito Que bonito Se ve Que bonito se ve Acá el animal Una maravilla Nos faltaría Entonces Todavía Completar Uy Que nos salen Los huevitos Entonces Habremos completado Ya el kilómetro Puede ser Que sí Puede ser Que no No me he dado cuenta Vito Relaja Animal Vito Vito Es terrible Ahí Vito Para darle Un cachetadón De los buenos Y dejarlos Noqueados Vamos 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 Que se va A dar Una bronca Con la Que está Allá Bien Ahora Si Lo tenemos Entonces Ahí A jugar Vito Relaja Tus patitas Amigo Nada Estás peleando Porque si no Se lanzan unos Después hay Que han tirado A ver Vamos a ver Cómo vamos Entonces nosotros Acá Completando Con el desafío A ver Que tenemos Justamente Por aquí Buenas noches Seguimos Entonces aquí Aquí Nos faltaría Evolucionar Aquí El ¿Cómo se llama Esto? ¿Cómo se llama Este animalito Que tenemos aquí? Está jugando A ver Vamos A ver Seguimos Seguimos En esta caminata A ver Vámonos Vito Vámonos 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 Sí Sí Se ha portado Mal Y su dueño Teque Le da una Una gritada Al pobre perrito Es que No hace caso No hace caso El animal A ver ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Acá tenemos La tortuga Tortu se llama La tortuga ¿No? Juan La tortuga La tortuga Tortur No sé Cómo se llama Esta tortuga Tor Tortu No Ah Torti No ¿A qué estoy hablando? Solo ponga la T Ahí va a aparecer A ver Creo Tor No hay La T La T Solita Entonces A ver Acá Acá Tirtor Me puse otro nombre Evolucionamos este Tirtor Pobrecito el animal Garacho Otra evolución más Y otro registro más Que vamos a lanzarnos Aquí En el jueguito Qué bonito se ve Qué bonito se ve Vaya con el animal Un tortuneño Mira Carratón Cómo se llama este animal Era Carratona Carratona No recuerdo Ahí dice Ahí dice No es que No Vamos a cambiar el nombre Acá De 88 Carrascota Carracosta Ah Carracosta Él le dijo Mascota Carrascota Ya está Listo A ver Otro más A ver Gracias por ver el video.